Música Pueblo del Señor, Dios les bendiga, yo les guardo acá de Colombia, les saludo a su pastor, hermano y amigo Pedro Palomaya con estos tips condensados de la palabra del Señor que son mensajes que le ayudan a crecer espiritualmente gloria al nombre del Señor, no lo hacemos porque no tenemos nada más que hacer, lo hacemos porque queremos que en un mensaje corto de dos o tres minutos usted reciba la palabra del Señor, hoy lo hacemos en Primera Reyes capítulo 22 verso 14 que dice yo hablaré lo que Jehová me diga, gloria a Cristo Jesús, mira, mire la gran diferencia del profeta el profeta siempre buscaba a Dios, ese es el orden y le decía Señor yo hablo lo que tú me digas que yo hable hoy en día, mis hermanos, estoy hablando de la mayoría de predicadores, no de todos, la gran mayoría de mis hermanos, cuando tienen un problema, una dificultad, dicen sobre eso voy a predicar y empiezan a bosquejar el mensaje, gloria al nombre del Señor, quien dijo que nosotros vamos a predicar sobre nuestras experiencias, mis hermanos, no quiero decirlo que al momento dado no toquemos algo de eso de nuestros testimonios, gloria al nombre del Señor, pero nosotros tenemos que predicar en lo que el Señor nos diga que prediquemos, y como nos damos cuenta que lo que Dios quiere que prediquemos cuál es el mensaje, mis hermanos, sencillo, metámonos con Dios, metámonos en oración dígamosle Señor, Señor, hoy tengo que predicar hoy tengo que darle palabra a tu pueblo, Señor dime cuál es el mensaje que tú quieres que yo lleve para que ellos sean edificados, ¿por qué, mis hermanos? porque si nosotros predicamos lo que nosotros queremos predicar, mis hermanos, el pueblo no va a ser edificado, la palabra le va a entrar por uno a Dios y le va a salir por el otro pero cuando la palabra, el mensaje, Dios no lo dio, mis hermanos, y estamos seguros que es de Dios mire, el pueblo va a ser edificado, la iglesia va a ser edificado, los hermanos van a ser edificados así que, mis hermanos, predicamos lo que Dios nos diga que debemos predicar para eso ayudémonos, oremos, metámonos con Dios para que Dios trate con nuestra vida pueblo del Señor, Dios los bendiga, Dios los guarde, pero algo, por favor siempre lo repito, haga la orden evangelista, comparta este video y por favor, si me está viendo por YouTube, suscríbase a este canal si ya está suscrito, por favor, le hace falta algo en la parte derecha hay una campanita denle click a esa campanita para que sea notificado siempre que suba un video o siempre que haga alguna video por YouTube Dios les bendiga, yo les guarde y nos vemos mañana